El día de hoy la selección guatemalteca de fútbol tendrá partido muy importante de carácter amistoso frente a la selección de Venezuela a partir de las 4 de la tarde hora de Guatemala. Este partido es importante para la selección chapina de poder seguir consolidando un equipo base, un once titular de cara a lo que se viene las eliminatorias rumbo al mundial del 2026. Pero antes te invito para que te suscribas al canal, nos regales un like y actives la campanita de notificaciones para estar pendiente del contenido que estamos subiendo al canal. La selección guatemalteca de fútbol tiene el día de hoy un partido muy importante ante una dura selección de Venezuela que viene haciendo las cosas de muy buena manera en la Comebol. Actualmente la selección venezolana ocupa la cuarta posición de las eliminatorias con un total de nueve puntos. El labino tinto tiene un equipo muy importante, jugadores de mucha experiencia y de mucha calidad que militan en ligas importantes de Sudamérica y también algunos jugadores que están en el viejo continente como lo es Europa. La selección de Venezuela se enfrentó a la selección de Italia el día jueves en un partido amistoso en el cual perdieron con marcador de dos goles por uno. Sin embargo hoy esperan derrotar a la selección chapina y esto es importante ya que Guatemala tendrá un rival que le estará exigiendo de principio a fin. Por su parte los guatemaltecos llegan de enfrentarse a la selección de Ecuador el pasado jueves con la cual perdieron con marcador de dos goles por cero en un partido en el que fue muy superior la selección ecuatoriana. Vimos a una selección guatemalteca bastante tímida, bastante limitadas que no logró generar ocasiones de gol y el juego colectivo realmente dejó muchas dudas. Y se espera que el día de hoy se puedan reivindicar ante la afición y poder hacer un buen partido y por supuesto tratar de sacar un buen resultado ya sea un empate o una victoria frente a la selección de Venezuela. El día de hoy esperamos que el director técnico mexicano Luis Fernando Tena pueda hacer algunas variantes en el once titular ya que el medio campo no gravitó y no se generó ocasiones de gol en el arco de la selección de Ecuador. Esperamos ver el día de hoy como titular a Oscar Santis además de que podríamos ver un cambio en la banda izquierda como lateral el caballo Morales ya que es un jugador que le pone mucha garra mucha entrega y es algo que hizo mucha falta frente a los ecuatorianos. Y por supuesto deseando que la azul y blanco pueda tener un buen rendimiento colectivo y pueda obtener una victoria ante esta selección de Venezuela que está pasando un momento muy importante en lo que es eliminatorias de Sudamérica y están peleando un boleto para la copa del mundo. Me despido no sin antes preguntarte qué te parece este partido de la selección de Guatemala contra Venezuela y por supuesto cuál es tu vaticinio cuál es tu resultado que esperas el día de hoy déjalo saber a través de los comentarios y nos escuchamos a la próxima.